Sé que se probó una campera en el yato y después se metió en el baño del negocio de al lado. Una cosa habitual. Yo pienso, ¿por qué salen? No es una noticia, es un hecho que ocurre 60 veces por día en La Plata. Hay muchos cerradoatos de este tipo. Muchos, muchos. ¿Y acá en la zona también? Sí, ¿por qué no? Acá en la zona, sí. ¿En este caso lo atraparon a los delincuentes? Sí, pero estuvo más o menos tres minutos preso y se fue. ¿A dónde lo van a meter? ¿A dónde? Si no hay cárceles que alberguen tantos ladrones. ¿Cómo fue acá? ¿Tenemos que llevarse una prenda y acá afuera lo detuvieron? Sí, se metieron en el baño al lado de mujeres. ¿El local de al lado? Sí, el local de al lado y cuando salieron metieron en cara. Muy simple. ¿Por qué? ¿Porque hay policías dando vuelta acá? Sí, acá siempre hay policías dando vuelta. Son esos locales, esos chicos de la policía local. ¿Tienen caminante acá en esta zona? Sí, acá en ese aspecto andamos bien. Porque está el hospital, que ha habido grandes robos y también hubo un asesinato en la casa de los chinos. ¿También en esta cuadra? Sí, en esta cuadra, al lado. Al lado del otro lado. ¿Y más o menos ahora de que hay caminantes que están un poco más tranquilos en la zona? Siempre igual. Los que saben hacer esas cosas, aunque el policía está en la esquina, lo hacen igual, no importa. Digamos, en la presencia policial los robos suceden. Los robos suceden, sí, sí. Sí, sí. Y acá en la regresión. Gracias por ver el video.